Tu solita te fuiste a alejarlo Cuando vistes que supe lo que eres A toditos les fuiste escuchando Que me dejas porque no me quieres Tu dirás que el amor es potente Y que cae como lluvia del cielo Tus amores que muevan tan alto Quiere verlos rodar por el suelo La maceja que cuelga raro Nunca vuelve a tener hojas verdes Por capricho te vas a terminar Pero vas a extrañar lo que pierdes El día que se enreda en la piedra Y se estira a ver cuando se alcanza Pero a mi no pudiste quedarte Porque yo no te tuve confianza La maceja que cuelga raro Nunca vuelve a tener hojas verdes Por capricho te vas de mi lado Pero vas a extrañar lo que pierdes ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Quién era dedicado? A ella Andi